Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Recientemente hubo una duda en el grupo de Facebook acerca de una historia que compartí de una niña que se llama Lina Medina que dicen que fue la madre más joven de la historia y surgió la duda si esta historia es verdadera o no. Yo me comprometí a hacer una investigación más a fondo acerca de esta historia y es de eso de lo que hablaremos hoy. Pero antes de ir al video quisiera darles la bienvenida a todos aquellos que entraron al grupo y le dieron like a la página. También agradecerle a todos aquellos que comparten la página y le dan like a las publicaciones del grupo. También recordarles que se suscriban al canal, que le den like a la página de Facebook y si ustedes gustan unirse al grupo. Sin más que decir, vamos al video. Lejos de considerarse un hecho histórico sorprendente dentro de la medicina a nivel mundial, la historia de Lina Medina Vásquez es también la de un abuso sexual a una menor que nunca encontró justicia. Natural de la provincia de Castorreina, en el departamento de Huacabélica, la pequeña Lina perteneció a una humilde familia junto a sus dos padres y sus ocho hermanos. Debido a un extraño trastorno, la pequeña había iniciado su pubertad a muy temprana edad. Hecho que se veía reflejado en el crecimiento de vello público, crecimiento de sus senos y el inicio de su menstruación a los dos años y ocho meses de edad. Pero lo más traumante llegaría unos años después. Cerca de cumplir los cinco años, la pequeña empezó a generar preocupación debido al crecimiento desmedido de su vientre. En un inicio, los pobladores de la zona y sus padres creyeron que se trataba de alguna especie de maldición. Pero luego de acudir a chamanes sin resultado positivo, decidieron viajar a pie hasta la ciudad de Pisco, en busca de ayuda médica. En la ciudad de Pisco, Lina fue atendida por el doctor Gerardo Lozada, quien luego de examinarla junto a otros expertos, determinó que estaba embarazada de siete meses. El impactante hecho motivó a que el doctor la trasladara a Lina para practicarle una cesárea. El 14 de mayo de 1939, la pequeña de tan solo cinco años de edad dio a luz a un bebé sano de 2 kilos 700 gramos y 48 centímetros, de largo al que posteriormente nombraron Gerardo, en honor al doctor que atendió el parto. La noticia de su alumbramiento dio la vuelta al mundo. En Estados Unidos se interrumpieron las transmisiones sobre los incidentes previos a la Segunda Guerra Mundial para dar a conocer la noticia. Los diarios Los Ángeles Times y The New York Times dieron a conocer la historia e incluso la familia fue invitada para la Feria Mundial de Nueva York para ser expuesta como fenómeno, con todos los gastos pagados, pero no aceptaron. Debido a la corta edad de la pequeña, muchos en el pueblo empezaron a considerarla una especie de Virgen María y que había dado a luz al hijo del dios Sol, una idea conforme a las historias del antiguo imperio incaico. Sin embargo, esta fama ocultaba un hecho indignante. Lina había sido violada y su agresor simplemente guardaba silencio. Por tal motivo se abrió una investigación y el padre de Lina, Tiburcio Medina, estuvo preso unos días hasta que fue liberado por no encontrarse pruebas en su contra. Días después de su liberación, las sospechas recayeron en uno de sus hermanos que padecía trastornos mentales. Sin embargo, el caso fue finalmente archivado y nunca se supo quién fue el padre del bebé, quien creció creyendo y tratando a su madre como a una hermana. La fama de Lina fue tal que le llegaron varias ofertas del extranjero, que ofrecían grandes sumas de dinero por estudiarla. Una de estas, a cargo de un empresario estadounidense, le ofrecía a ella y a su hijo la suma de 5.000 y un fondo que le garantizaba su bienestar de por vida, con tal de que fuera estudiada, por científicos que la familia aceptó. Sin embargo, el gobierno peruano de entonces, a cargo del expresidente Óscar Benavides, emitió un decreto que Lina y su hijo estaban en peligro moral, y decidió crear una comisión especial para protegerla, evitando así que se concreteara cualquier oferta del extranjero. El presidente Benavides le prometió una pensión de por vida y cuidados, pero pocos meses abandonaron el caso y Lina nunca recibió un centavo. Pasaron los años y Lina contrajo matrimonio a los 33 años y tuvo un hijo en 1972. Jamás perdió el contacto con el doctor Gerardo Lozada, quien la ayudó a completar sus estudios. Por su parte, el pequeño Gerardo Medina creció y tuvo una vida normal hasta que falleció a los 40 años, debido a una extraña enfermedad a la médula ósea. Se mudó a Lima y terminó viviendo en un peligroso barrio del distrito de Surquillo. En los años 80, su casa fue demolida para construir una autopista, pero no recibió ninguna indemnización, por lo que tuvo que volver a mudarse. En el 2002, el ginecólogo José Sandoval se interesó por el caso de Lina y lo desempolvó para el libro que estaba escribiendo. Con la información, acudió al palacio de gobierno para exigir que se cumpla la letra muerta del expresidente Benavides y se pagara la deuda a la entonces adulta mayor de 69 años. Desde entonces, no se supo nada de ella. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si ustedes tienen alguna duda o quieren que investigue algún tema en especial, no duden en hacérmelo saber y yo con gusto lo voy a investigar. E igual, si tienen alguna historia que quieran compartirnos y quieren que se haga un video de ella, igual con gusto nos la pueden hacer llegar y después nosotros haremos un video al respecto. Le mando un saludo especial a Francisco González Aguilar, quien fue el que sugirió habláramos de este tema. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.